¡Ja ja ja! ¡Pasallecle de tonalón de México y del mundo! ¡Vean nada más con quién me encuentro el día de hoy! ¡Con el gran amigo Pablo! ¡Amigo, cómo estás! ¡A todo! ¡Dale amigo! ¿Qué hay de nuevo? ¡Aquí andamos amigos felices porque el día de hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a comer de lo menos bueno! Hoy les vamos a presentar una de nuestras especialidades que son las costillitas barbecue. Tenemos diferentes sabores, claramente. Tenemos gúfalo, barbecue, hot barbecue, entre otros sabores. También tenemos nuestras poderosísimas hamburguesas. Hay una que pesa casi un kilo, entonces imagínate, chingarte unas costillitas, tu guasú y tu hamburguesa. ¡Ja ja ja! La especialidad en la casa, amigo. Las costillitas, obviamente, y nuestra hamburguesa grosera. Preparada por nuestro cocinero estrella, el Marco. Que la cámara capte al buen amigo Marco, cómo de que no. Y también, amigo, aprovechar para que nos pases aquí, en domicilio de Vente a las Burgues. Claro que sí, estamos en Allende 274, a un costado de la secundaria 85. ¿Cuáles son los horarios de atención? Lunes, miércoles y viernes, de 6 y media a 11 p.m. Sábado y domingo, de 5 y media a 11 p.m. Ya lo saben, aquí nos vemos. Para que se dejen venir aquí a Vente a las Burgues, y recordarles que también es un centro de venta de Guasú. La deliciosa bebida que combina con todo, ¿o no, mi querido Pablo? Así es, porque Guasú es la bebida. ¡Exactamente! ¡Yaisca! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! Gracias por ver el video.